Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, alias Que PasaCou. Ya casi no nos acordamos de hacer podcast. Hace un montón de días que no grabábamos y hemos estado el uno enfermo, el uno con mucho trabajo, el otro estudiando y el otro, es que soy yo. Están haciendo otras cosas. Otra vez estamos aquí para el programa número 29. Y aquí tenemos a todo el mundo. Tenemos ahí en Valencia, tenemos a Josu. ¿Qué tal, Josu? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues de puta madre, pasando ya calores. Qué vacaciones, ¿eh? Qué vacaciones, ¿eh? Imagínate. Mira, este fin de semana ha sido el Salón Manga, ni me he enterado. Imagínate, estoy empanado. El Salón Manga, que lo organiza Happen Weekend. Sí, sí, hombre. Sí, me lo he hecho un amiguete y dice, ¿hay una cosa así ahí con mucho friki? Y yo no caí hasta que lo busqué por internet. O sea, estoy empanadísimo últimamente. Hombre, pues ese es el, supuestamente es el más grande de Valencia. Este junto con el que hacen a final de año. Pues nada, pues me lo perdí. Se me pasó totalmente y ya hice vida familiar y vida laboral y se me pasó. Haces bien. Una pena. Haces bien, haces bien. Si no estás metido en el rollo, simplemente un sacaperra. Ah, sí, sí, eso es verdad. También tenemos por ahí en el sur, tenemos a dos porritas. Tenemos a Jota. ¿Qué tal, Jota? Hola, ¿qué tal? Pues un poquillo mejor. ¿Ya estás inventando? Bueno, me falta todavía un poquillo, pero vamos. Por lo menos ya estoy listo para grabar. ¿Estás listo para grabar? Muy bien. Habrás aprovechado, ¿no? A dormir o a jugar o a editar. No, editar no he editado nada. Y jugar sí he jugado un poquillo más, sí, la verdad. Muy bien, muy bien. Y el otro suriño que tenemos por ahí, Suko. Sukito. ¿Qué pasa, hijos de la tertulia? Sukito, que está aquí, que tiene problemas en la red, el pobre. A ver si los podemos solucionar mientras vamos grabando y demás. Y lo tenemos explotado, ¿verdad? Estamos aquí con el látigo. ¿Se me escucha o no, Arfina? Sí, se te escucha. ¿De momento sí? De momento, de momento se escucha. Pues nada, yo muy liado, tío, como siempre, ¿no? Soy el tío de la agenda con Corset, entonces yo liadísimo siempre. Muy bien. Y nada, vamos a empezar, Tertuliacos, programa número 29, en el que vamos a nombrar las noticias de la semana. Hablaremos un poquito sobre las devoluciones de los videojuegos digitales, porque ha habido una pequeña polémica con Prey, porque ha hecho sumar 50.000 devoluciones en un día, entonces pues hablaremos un poco de cómo van las devoluciones digitales y lo de siempre, el retroanálisis de la semana por Josu, hablaremos también del indie de la semana y también haremos una pequeña reseña de cine, ¿verdad, Suko? Exactamente. Y Jota nos dirá que se ha pasado un juego. ¿Qué te ha pasado? ¿Un juego de móvil? ¿Por fin? ¿Un juego de móvil? ¿De móvil? No, no. Hay una persona que me ha retado a que si le compras el juego, lo juegues, hagas un análisis y si te gusta, ha acertado con el producto en el mercado. ¿Ole? Sí, 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 sí. Ya hablaremos, ya lo haremos para cuando lo invitemos, ¿eh? Ya lo haremos cuando lo invitemos y a ver si se acierta o no acierta, ¿vale? Bueno, vamos a dar paso a los mensajes del último programa que fue para ya el 2017. Hacía ya medio mes que no grabábamos. Programa número 28. Estuvimos hablando de los juegos que grababan en el Golden Age Plus. Estábamos hablando de Zelda II, Immortal, Reckneck y Rockstar. Tenemos 37 escuchas, 6 me gustas y un mensaje que no lo escribe nuestro colega. Perdón. Que me da el hipo. Iván, creo que es Iván el que lo escribe. Y nos pone, buen podcast, ya vuelvo a estar al día, totalmente recuperado. De Rockstar, uno que me gustó mucho y apenas hablamos fue The Warriors. La verdad es que sí que hablamos poco. Porque The Warriors es un juego, a mí por lo menos es uno de los que más me gustó. También dice que lo jugó en Play 2, que fue increíble. Y creo que después de GTA 3, este le marcó bastante. Para Retroyosus voy a poner uno que también me dejé mis perricas en las salas recreativas. Y es Cadillac Dinosaurio. ¿Nos traeis hoy Cadillac Dinosaurio? Sí, hombre, sí. Las peticiones se cumplen. Saludos desde Jerez. Y seguir así, que se es muy grande. Es una verdad, compañeros. Y me dice que puedo jugar con él en el online porque siempre estoy diciendo que no tengo amigos para jugar en el online. Es que aparte de que no tengo amigos, no tengo tiempo porque os voy a engañar. Porque os voy a engañar. Así que nada, no tenemos más mensajes. Vamos a pasar a las noticias más importantes de esta semana. Vamos a comenzar con una noticia triste. Bueno, triste, a medias. Es triste y buena porque mañana, o sea, 15 de junio, digo de junio, que mentira, 15 de mayo, va a desaparecer Alan Wei de la plataforma de Steam y de la plataforma digital de Microsoft. Entonces, lo van a quitar. Jota, ¿tú qué tenías por ahí el tema de Alan Wei? Cuéntanos. Alan Wei, pues que ya no vamos a poder comprarlo más digital, de forma digital, hasta el día 15 de mayo. O sea que cuando escuchéis el programa, pues ya no estará disponible. Solo estará disponible en formato físico, pero yo creo que subirá de precio, eso seguro. Y el motivo, el del porqué, pues es que han vendido los derechos de autor de la música del juego. Entonces lo han tenido que retirar. Exacto. Yo no he jugado todavía Alan Wei. Pues eso, te pierdes un señor juego. A mí me encantó, la verdad. La verdad es que me gustó, me gustó bastante. Y yo te lo recomiendo. Si no lo has pillado, por 3 euritos que está ahora mismo en Steam, yo vamos, yo tiraba del tirón y lo compraba. Pues sí, yo me lo tendría que pillar físico, seguramente. ¿Pero está por 3 euros? Yo le digo que estaría por 1 euro. No puede ser. No me confundo. En Geoge, en la versión rusa, tienes el juego por 1,49 con las expansiones. Pero en Steam está al 90%. Ahora mismo lo tienes que, si no me equivoco, a 3,69. 3,69 incluye también las expansiones. Aún así, por 4 euros, me parece un señor juego. Esto de vender los derechos es un rollo. Pero vamos, es un juego que fue uno de los que marcó, por lo menos a mí me ha gustado. Y si no lo habéis jugado, desde luego. Pero yo creo que habrá problemas de especuladores más adelante. Porque con todos los físicos que hay, subirá, si ahora valía 19, pues se subirá 40 o 50 euros. Como no lo puedes conseguir visitar, pues la cascala. Siguiente noticia. Siguiente noticia, también muy... Bueno, muy importante o muy interesante. Bloodborne 2, da por seguro, que va a ser anunciado en L3. ¿Habéis jugado a alguno Bloodborne? No. 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 Yo lo tengo. Yo lo tengo. No estamos jugando a nada. Yo lo tengo, lo he empezado y... Y yo creo que sí, sí, tiene toda pinta la imagen que han puesto. Que yo creo que sí, que lo presentarán. Es un cabeza de cartel de Sony que ya toca, ya toca salir, ya toca salir. El jefe de Moon Studios ha dicho que sí, que lo presentarán. Este, el de Moon Studios es el que... El que firmó Ori The Blind Forest. Así que, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Y lo he dicho, la otra noticia así importante era el tema de Steam. Que habían devuelto 50.000. Hicimos una encuesta en el grupo de la Orden Gamer. Que pusimos, pues bueno, un grupo, ya que va subiendo ideas al podcast, bla, bla, bla. Las devoluciones de Steam han rondado las 50.000 devoluciones al día. Y pusimos tres respuestas y la gente ha añadido. Pusimos, podían hacer lo mismo en consolas. Podían, si, podían, no, miento. Me parecen pocas, pusimos, me parecen pocas, me parece bien. Y si fuera Switch, habría muerto alguien, ¿vale? Y añadieron que... Eso lo dije yo. Eso lo puse yo. Ponían que... Añadieron el podrían hacer lo mismo en consolas y que la gente compra por comprar. Así que, ¿qué opinión tienes, Yosu? Porque la más votada es, podrían hacer lo mismo en consolas. Y después la de si fuera Nintendo Switch, habría muerto alguien que yo también le votaba hoy. También. Tengo que decirlo. No, hombre, a ver. Yo, hombre, de las devoluciones, pues yo qué sé, tío. A ver, si no te gusta... Es que, la verdad es que no me la he ido a ver la noticia. Entonces no te puedo decir del todo bien. Pero sí, la de evoluciones es, porque no te gusta el juego, porque si es uno físico, mucho problema no te va a dar tampoco. Me parece un poco demasiado. Que la gente también, coño, que se informe antes de comprar un juego. Que no tenga que maravillarte a devolver los dineros. Vamos, hoy en día te ves cuatro páginas y sabes de qué va un juego de sobra. Que aquí nos quejamos de todo. Que aquí, vamos, la gente es muy quisquillosa. Como yo con la Switch, pues la gente es igual con todo en esta vida. Hombre, a ver. No, es verdad. Las devoluciones de Steam... ¿Suko? ¿Qué ha pasado? ¿Tú sabes cuántos días o cuánto es el límite que te permite Steam para devolver un juego digital? Pues me parece a mí que son menos de 14 días, si no me equivoco, ¿no? Y menos de dos horas. Si no me equivoco, yo creo que sí, ¿vale? En PlayStation, ¿vale? Son 14 días desde la fecha de la transacción. Pero si en el momento que tú inicias, ya no puedes devolverlo, ¿vale? Tienes que hacer un recurso en el que la mierda esta de Sony te dice que por aquí. Y en la tienda de la PlayStation Store, creo que te dicen que se puede hacer un reembolso sin motivo antes de los 30 días naturales. Pero creo que era... Al final lo hicieron en 14 días naturales. Luego también, en Steam sí es eso, son 14 días o menos. Y haber jugado menos de dos horas. La verdad es que Steam es la plataforma que mejor te deja devolver un juego. Devolver un juego. Entonces, el Microsoft, yo por ejemplo me equivoqué y compré de MAU. Aunque no me arrepiento. Compré de MAU y no pude devolverlo. En Sony, una vez que has empezado a descargarlo, no puedes devolverlo. Pero sin embargo, en Steam tienes 14 días y menos de dos horas. Lo cierto es que nos ponen aquí que las 50.000 han sido porque la demo de Prey la han devuelto porque había muchos errores. Y por lo visto, debía de haber un exploit que liberaba todo el juego durante la demo. Porque se debieron de ver en directos, como está en la demo está todo el juego completo. Se debieron de ver en directos cómo utilizan el exploit para entrar. Pero vamos, es un poco... Son las típicas noticias que ponen que pueden ser verdad, pero que nadie las ha visto. No sé, no sé. Ahora es que probé Prey, pero no lo probé en PC. Mira, perdona. Mira, lo que estaba leyendo ahora, tío, en la página de VidaExtra, yo pongo aquí. Bajo mi punto de vista, el sistema es demasiado permisivo. Ya que estamos en una época total. Normal. O sea, es lo que yo estoy diciendo. Que la gente enseguida se sube al carro, tío. O sea, que si tú te compras un juego, está claro que si tiene fallos, que lo devuelvas. Pero mucha gente dirá, che, por la moda, pues lo devuelvo y au. ¿Sabes? Yo qué sé. Que la gente se flipa mucho, macho. Que no. Que eso no se ha aprovechado todo el mundo. No, no, no. Que si compras un juego, te lo pechugas. Si no, no te lo he comprado. Es que es verdad. Lo estoy leyendo y más o menos, a mi forma de hablar, Choni, es eso lo que está diciendo este artículo. ¿Sabes? Sí, es de hecho. Es que si te compras un juego, te lo pasas y después quiere devolverlo por el dinero. No sé. Me parece un poco azul. Me encanta, torce días te da tiempo de pasarte un juego. Claro. Es que, vamos, te tiene mucho amor a la gente, pienso yo. Cuando la gente se aprovecha, si es porque tiene muchos bugs o muchos problemas o tal, igual lo puedo entender. Pero que muchos lo habrán hecho porque, guay, yo devuelvo el juego. Sí, pues va, pues yo también, tal. Seguro, que macho, que la gente está muy grilla, ¿sabes? Intentado de joder a Steam, lo que sea. Digo yo. Los juegos de Steam son alquileres, al final, al final son alquileres, te alquilan un juego y esto es como todo. O sea, a ver qué pasa con el juego que hemos dicho, que desaparece de las tiendas. Si lo podremos descargar, si no lo podremos descargar. No lo sé. No sé. Yo, por ejemplo, que sean 14 días de devolución desde el que lo compras, me parece bien. Pero lo de las dos horas, no lo sé. ¿Vosotros conocéis algún juego que dure menor de dos horas? El parche, el parche. El videojuego, ahora mismo lo caigo. ¿Menor de dos horas? No, no sé. Alguno habrá seguro, ¿eh? No te confundas. Si lo haces así del tirón, sin coger nada. ¿R-Cineville 7? Por ejemplo. Coño, ¿cómo que no? Si hay un trofeo que te lo puedes pasar en cuatro horas. Es cierto, es cierto. En dos horas no, pero en cuatro horas te lo puedes pasar. Yo me lo pasé en siete. O sea, imagínate. ¿Ya ves? Virginia. Virginia, que es un juego que salió hace... Bueno, salió hace tiempo, que era de una investigación del FBI que era de 505. Y si no me equivoco, es un título que dura una hora. Joder, macho. Está bien. Pero la empresa de esta 505 no hace juegos de móviles, más que de consolas, o me confundo ahí. Sí, 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 sí. Si es de hacer juegos, es como lo de Badlands, se centran mucho en el indie. Bueno, por eso digo yo que entonces no me extraña tampoco, pero me parece muy poquito, una hora, macho. Además, es un juego con una gran carga de historia. Es un juego bastante bueno. A ver, no sé si habéis visto Twin Peaks. A mí me recuerda mucho. No dura una hora, dura dos horas. Porque me he metido en... he ido a buscar ahora la duración y son dos horas. Dos horas y media, estoy leyendo yo ahora. Sí, pero... Bueno, ya, ya. Dos horas, que el caso es que te pasas prácticamente Virginia. ¿Sabes? Entonces, es que, claro, un juego que te puede costar 20 euros, que te dura dos horas y lo devuelves... Joder, es una pérdida para el rollo este de las ventas, ¿eh? Porque haz cuenta que tú compras un juego en Steam y hilando al tema del Metacritic, va por votaciones, ¿sabes? Metacritic ha cambiado... Han cambiado algo porque... Sí que es verdad que la prensa está bajando bastante las notas. Entonces, los que tienen poder para votar, como son la prensa especializada, por decirlo de alguna manera, pueden hacer mucho daño a pequeños proyectos como pasa con estos juegos, ¿vale? Por ejemplo, Virginia dura dos horas y antes votaban de 5 al 10 y ahora, por ejemplo, sí que están haciendo las votaciones completas. Entonces, tú verás algún indie, por ejemplo, con un 9, con un 8 y medio, igual es de votación anterior, ¿vale? Y tú ahora mismo estás viendo un juego con un 5 con 5, que es muy malo, ya no sales en verde, ya no sales en verde, ya la gente no lo suele comprar y... Y es un juego, pues, que te estaban dando antes un 8 o un 9, por ejemplo. Entonces, Steam pasa mucho con eso también. Si estás en verde, la gente te compra y si estás en amarillo o en rojo, la gente no te compra. Si sumas, que son dos horas, y puedes devolverlo, pues, más a mi favor que todo el trabajo de un desarrollador se vaya al garete por unas votaciones o por dos horas de jugar un juego. No sé. Yo lo veo un poco... Si te lo compras, te lo compras y punto. Ya está. Yo me lo compré por error. Lo quise devolver porque fue compra por error. Y me dijeron, no, no, no puedes devolverlo. Y dije, pues, oye, lo juego y punto, y me aguanto. Sí que es verdad que Microsoft... Jota, yo creo que igual, te acuerdas tú, que dijeron que igual hacían las devoluciones digitales un 10% del valor real. No, pero desde hace muy poco lo pusieron en funcionamiento ya, ¿eh? Que si te equivocabas en hacer una compra o te arrepentías, lo podías devolver. Y de hecho, en los grupos de Xbox y eso, lo confirmaron a algunos usuarios. Hostia, pues es que a mí como me iban echando de todos los grupos. No sé, no. Es que te pones a hacer mucho spam. Ya. Pero bueno. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar las noticias aparcadas en un lado y vamos a hablar de la peli de la semana. ¿Suko? Dímelo. Cuéntanos. ¿Qué ha sido haber esta semana? Pues, a ver, la película que traigo hoy, hoy solamente traigo película y no traigo cómic, es Alien Covenant. Que, como sabéis, se estrenó el día 12, viernes 12. Y, como sabéis, a mí siempre me gustan mucho las películas que voy a ver y tal, siempre suelo salir contento. Pero tengo que decir que Alien Covenant es, para mí, para mi punto de vista y mi criterio, muy mala. La secuela de la precuela. Es que, como sabéis, sabéis que no os quiero hacer spoiler por si hay cualquier oyente pensamiento de verla. Pero, para mí es Prometeur 2. Para mí, para mí es Prometeur 2 y no digo más porque si no me echaréis a los leones. No, 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 pues mira, yo pienso, ya que lo has dicho, yo pienso igual que tú. Yo, opino que no debería llamarse la película Alien, debería llamarse Prometeur 2. Y la verdad es que es un guión muy, muy mal desarrollado. Un avance de la película muy mal estructurada. Unos personajes, unos personajes muy poco que, como te diría yo, que no empatizas con ellos. No, no, no tienen dos dedos de frente. Es que, te puedo decir mil cosas, lo que pasa es que no quiero entrar en detalle. A ver, yo, si tuviera que darle una valoración, si tuviera que darle una nota del 1 al 10, le daba... Yo, un 6 y medio. No lo... ahí, ahí. Un 6 y medio, una película entretenida y palomitea. Y ya está, y adiós. Pero la verdad es que salí muy decepcionado. Salí muy decepcionado. Hacía tiempo, hacía tiempo, que no me arrepentía de haber ido a ver una película al cine. Y esta ha hecho que vuelva a pensar en eso. Bueno, Succo, me imagino que habrás visto las anteriores, ¿verdad? No todas las anteriores. Obviamente, todas, todas. He visto todas. Y la de... Es que, claro, yo me esperaba una película bastante buena. Porque Ridley Scott... Ridley Scott, todos sabemos las películas que hizo de Alien. Y fueron un bastinazo. Y sabemos que Ridley Scott ha hecho otras películas, aparte de Alien, que han sido un bastinazo. Entonces, cojo y digo, me espero un bastinazo. ¿Habré ido con las expectativas altas? Sí, ¿habré ido por qué? Era obvio que me tenía que esperar algo bueno de ese hombre. Pero, una de dos. O tiene que estar chocheando ya, como dijimos los compañeros. O este hombre lo han boicoteado, vamos. Yo creo que la droga se le ha ido un poco. Esta vez, ¿por qué no? Es que no. Es que es verdad. Joder. Es que tú ves la película y realmente no tiene nada que ver. No sé, es Alien. Sí, vale, de acuerdo, pero... Pero... Sí, sí, pero... Pero no. Es que no es Alien. Es que no es Alien. Yo esperaba una película de tensión, una agonía constante. Bueno, sí. Exactamente. Venimos del origen, digo yo, de la primera. Que era una película de tensión, de quedarte ahí diciendo, coño, coño, ¿qué va a pasar? Que estoy aquí ya sentado acojonado, entre comillas. Y esta no. Esta, como hemos dicho, Prometeo. Prometeo, todos sabemos qué película es, que explica... Pues yo tenía bastantes ganas de verla, tío. La verdad. Sí, no, la... Tú te puedes ir a ver los pitufos. Los pitufos, te vas a ver los pitufos. Y te entretienes. Es más... Te entretienes y que aparte te vas a echar unas risas, ¿vale? Entonces no da miedo, ni tensión, ni nada. No, 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 no. Todo el mundo esperaba la tensión que había en las primeras. Y no hay tensión como en las primeras. Es palomitera, palomitera. Es como... Como... Palomitera, te echas una risa en cierto momento. No, yo la veré en otro momento. A ver, yo... Si tú no pones... Si esto lo pones con menos presupuesto, yo creo que estaría incluso en una categoría B. Yo creo que estaría incluso en una serie B. Para mí, vamos, no... Yo me he llevado un chasco enorme, ciertamente. Sí, 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 sí. No, yo... 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 Yo exactamente igual. Yo... Si me hubieras puesto el título ese, por meter los dos, te digo... Vale, perfecto. Sí. ¿Es eso? Pero me has vendido un título falso. Sí, exacto. Sí, exacto. Exacto. Eso es lo que... Lo mismo que pensé... Que pensé yo. Me has vendido una película que no es. Que no es. Ojo, que habrá gente que le guste, ¿eh? Os lo digo. Habrá gente que le guste y se le respetará. Y yo hablo desde mi punto de vista. O sea, no quiero... ¿Cómo se dice? Repercutir, ¿no? ¿Cómo que no? Influir, influir. Influir, influir. No quiero influir en los gustos o que te vayas ahí viendo... Pensando, coño, es que no me va a gustar porque el suco no le ha gustado. A mí me han fluido ya. Pero a ver ya, si tú tienes interés en verdad, a verla, tío. Porque, escúchame... Yo pongo el mismo ejemplo. Batman contra Superman. Pues sí, sí, sí. Sí, el mismo ejemplo, exacto. Es que es verdad. No, es que es verdad. Es que es la película por excelencia donde todo el mundo le ha puesto a parir. Que, ojo. Que lo entiendo, que lo pongan a parir. Pero, hostias, que es que a mí... Mira, tío, igualmente. Y me decían, una mierda, una mierda, una mierda. Digo, ¿qué voy a ir a ver? A mí, con Batman contra Superman... Me pasó lo mismo. Hasta pegaba... Cocotazos. Que lo hagan. Eres el influencer de la bahía. El influencer de la bahía. A veces, además, es un cantador que otra cosa, pero bueno. Sí, pues como esta película ha parecido. Aquí lo podemos dejar y pasar al retroanálisis de Yosu. ¿Qué pasa, Joder? ¡Joder! 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 Su balanciano, ¿qué nos traes? Hola Juan, pues os traigo la petición de nuestro amiguete, que nos pidió el Cadillac con dinosaurios este, el de recreativas, arcade, supongo que lo habéis jugado todos, porque es un juego que, vamos, la recreativa de antaño, que no ha jugado unos amigos míos, como siempre digo, bueno, pues, bueno, un juegazo que está inspirado en un cómic, ¿vale? Se llama cómic, es un nombre complicado para mí, Xenozoic Tales, ¿vale? Creado por un tal Mark Schlupf, en el año 86, que se inspiraron los de Capcom en este TVO, y dijeron, esto tiene un filón que te cagas. En total, que cogieron y lo pusieron ahí, rollo de videojuego, en un arcade, que en el arcade se podía jugar incluso tres jugadores a la vez, entonces eso era un tazo para dos colegas más, era la leche, el vinagre. También sacaron una serie de televisión de lo mismo, del juego, quiero decir, lo que pasa que no, eso no triunfo tanto, tuvo una hora de triunfo, la verdad. El juego, con toda la historieta, me imagino que lo conoceréis, pues es un, está en el año 2096, o por ahí, no me hagas caso que eso, no me acuerdo, ¿vale? En un futuro apocalíptico, porque la contaminación y las basuras y todo ha destruido el planeta, entonces los seres humanos tienen que vivir bajo tierra, se tienen viviendo bajo tierra durante 600 años, y cuando salen a la tierra otra vez, se dan cuenta que los dinosaurios se han dominado del mundo, o sea que, locura mental. Y resulta que, como no, hay unos cuantos malos que quieren secuestrar a los dinosaurios, para comérselos, hacerse pieles, o qué coño sé, y total, a nuestros cuatro miguetes, pues ahora, a luchar contra el mal. Son cuatro protagonistas, que son tres chicos y una chica, que los chicos son Jack, Jack, pues se llama Jack Tendres, ¿vale? Que justamente la chica es la novia de este, que este es un mecánico de los cadidrax, de los cochecitos estos que salen. Este son Jack, Hannah, el Mustafa, este, que este es negro, un tía ron del norte, y el otro se llama O'Brien no sé qué, que, según he visto, la biografía no la tenía muy clara, ni los propios creadores supieron darle más historieta al personaje este. Cada uno tiene sus propios combos, ¿vale? Porque, bueno, he estado viendo que si aprietan los dos, pierdes vida, entonces, la verdad es que a veces no te interesaba hacerlo, la verdad, porque si estás en un muestro final, y te quitan vida, pues vas apañado. Bueno, en total, son ocho fases de juego, como estoy diciendo, con Final Boss en cada pantalla, hasta que liberas el mundo de los malvados que quieren matar a los dinosaurios. La verdad es que, de gráficos bastante buenos, porque es del año 93, y la verdad es que, para la época, muy buenos juegos y muy buena jugabilidad. Lo comparan mucho con el Final Fight, el rollo de jugar así, de scroll, lateral, porque dice que prácticamente son los mismos dibujos, tal, de cual, pero no es la misma empresa, que es lo curioso. Y hasta aquí puedo ver, lo siento que no me he callado mucho, que no lo he dejado hablar a nadie. No, 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 todo para ti, todo para ti. Nosotros no, el Jota seguro que no juega, porque el Jota, todo aquello que les haga un pixel así por la frente, no, no lo va a llevar, entonces, no creo que juegue. A mí me gustó, en su día, en su tiempo, hace mucho tiempo, me gustó bastante, pero yo, pues, era un manco, igual que ahora, pues, dificultad elevada, pues, a llorar, por los rincones, y no avanzar. Ahora están todas las perras, y si no va a avanzar. Hombre, desde luego. Claro, pero como todos, desealo, ¿sabes? Y nada, una posibilidad que se me ha olvidado. Succo seguro que lo ha probado. Succo segurísimo que lo ha jugado, segurísimo, y estará en uno de su ranking de los mejores juegos. ¿Cuál, cuál? Porque no he podido escuchar como los problemas de... Cabe las dinosaurias. Ah, no, no, hombre, por supuesto, sí, 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 hombre. Es más, es que es lo que tú has dicho, está en mi top de mis favoritos de arcade. Ya, pues, lo que he estado leyendo, vale, que resulta que es el, digamos, uno de los juegos de Capcom que todo el mundo se acuerda, a todo el mundo le gusta y todos estos rollos, y dice que nunca lo han sacado en un coleccionable de estos de juegos antiguos, ¿no? El Capcom Collection. Dicen que nunca han sacado un juego así, han hecho un remake, bueno, por lo que he visto hay un remake para móvil, pero es bastante penoso, la verdad. Es una cosa que... Y otra curiosidad era que la versión japonesa, el logo del inicio del juego, el título es diferente. A veces es otro nombre. Los japoneses siempre van a su marcha, no lo por el resto del mundo, ya lo sabéis. Y ya está, ya está. O sea que, a jugarlo, porque seguro que lo habéis jugado y lo rejugaréis, y os gustará. Hasta a Jota le gustará jugarlo, seguro. A Jota seguro que no, no sale Ronaldo, ni tiene altos gargis. Lo probaremos, lo probaremos. Hombre. Hombre, no. Que sí, hombre, que sí. Te juntas con el PSOE de Jim a jugar y juegas los dos mano a mano y veas tú cómo es mola. Es un FIFA pipa, es este, hombre. Esto que sea más allá de FIFA ya no juega, ¿no? Como me está poniendo, me está poniendo de aquí de mi perro, vamos para arriba. Es FIFA. Ah, ya. FIFA pipa. Y porque no tienes el calor dutti. ¿Qué si tuvieras ya? El calor dutti. No, no, el calor dutti no soy yo. Si tuvieras el calor dutti ya lo que me faltaba. Ya. Bueno, pues hasta aquí mi retorno de esta semana. Ya lo sabéis, si queréis alguno más os pedís por mensajito o por el Facebook también. Ya si hay una mala por el Facebook también podéis publicarlo en la orden y ya está. Muy bien. Eso es. Pues nada, vamos a dejar el retroanálisis de Yosu, de las retrocesiones de Yosu y vamos a pasar al juego indie de la semana. Esta semana no pudo dejar ahí apartado ni nada a Little Nightmares. Little Nightmares que es un juego muy, 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 muy recomendable. Yo os lo recomiendo a todo el mundo. Iba a ser exclusivo de PlayStation 4. Pero, como siempre, los billetes y Bandai Namco no se queda atrás. Se lo quiere llevar todo. Entonces, pues, lo sacaron. Lo sacaron también para PC y Xbox One. Little Nightmares es una aventura. Aquí sin hacer spoiler porque es un juego muy corto que dura unas 4 horas. Que es de puzles, plataforma y ambientación en terror. Que está muy bien. Es un juego muy recomendable para todos. Porque yo os lo recomiendo. Si os gustó Limbo, os gustará. Si os gustó Insight, os gustará. Y bueno, los desarrolladores que hicieron Little Nightmares para PlayStation Vita, pues eso, hicieron. Han hecho este juego. Que es en 3D, ¿vale? Se desarrolla dentro de una, no voy a decir habitación, ¿vale? Por no decir lo que es. Porque es mejor que lo vayas descubriendo poco a poco. Y eres una niña que te despiertas y, bueno, pues tienes que deshacerte de tus pesadillas. Con la ayuda única y exclusivamente de el poder usar las piezas X y una luz. Que es una especie de cerilla. Entonces, es un juego que yo lo recomiendo a todo el mundo. Porque tendrás momentos de tensión. Una cerilla, es un mechero, perdón. Tendrás momentos de tensión. Y es una ambientación muy buena. Es muy inversivo. Y aunque se haga corto. Y fácil. Porque es fácil. La verdad es que es bastante fácil. El sonido, la historia, la trama, que es un poco surrealista y grotesca. ¿Sabes? Y, joder, que te asustas. Coño, para ser un juego que dices tú que es en 3D, pero no deja de ser un plano en 2D, ¿vale? Bien, es 3D, ¿vale? Y nos podemos mover en los 6 ejes, las 3D. Pero no deja de ser, pues eso, izquierda-derecha. Y arriba y abajo es, pues eso, es en parte muy poco, ¿vale? A punto, en profundidad, dijéramos. La profundidad es muy poca, pero vamos, no deja de ser en plano. Y, vamos, que es un juego muy fácil, ¿vale? Te lo pasas en unas 4 horas, 4 y media. Y si no llega a ser, bueno, es más tirándose inside en el tema del mensaje. Pero es como una especie como limbo. Pero sí que es verdad que tiene el acabado gráfico mucho más bonito. Mucho más complejo. Y eso, no puedes contar más, realmente no puedes contar más. Porque si cuentas algo, prácticamente ya estás haciendo un spoiler. Entonces yo os recomiendo este juego, que lo juguéis. Que lo juguéis, ¿vale? Se llama Little Namers. Lo estrenaron el 28 de este mes, de este mes pasado. Y está para PC, Xbox One y PlayStation 4. Han sacado una noticia, no hace mucho, que filtraron que posiblemente se haga para Nintendo Switch durante el año. Entonces, imagina que para final de año saldrá. Así que, por lo menos, otro título que se va a poder sumar a Nintendo Switch. ¿Qué vas a decir? Yo su que he cortado. Que si tienes un juego para toda la familia o eso sí. A ver. Para más adulto. Para vosotros, tú, para que tú juegas con tus hijos, Oscar le gustará. ¿Vale? Oscar le gustará. Pero... ¿Pero lo entenderá? No. No, 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 no. El mensaje final es mucho más adulto, ¿vale? El mensaje final es mucho más adulto. Para él será un juego de una niña que va a tener sustos. Va a tener sustos y va a pasar momentos de tensión. Pero el mensaje no. El mensaje no lo va a entender. No, porque pasa lo mismo que con Inside. Hay muchas, muchas, muchas variantes con respecto a la gente, ¿vale? Porque... A ver. Es que el juego no tiene diálogos. ¿Me explico? Entonces, es un juego sin diálogos y... Es que es... Que sea bonito para él, pero no entenderá nada. No, no, no. A ver. El juego en sí es bastante macabro. ¿Vale? Y el mensaje es... Es jodido, ¿vale? Es jodido. Yo creo que el mensaje es jodido y tienes que fijar... Es jodido en los detalles, detalles, detalles... Porque... A veces es... Es bastante jodido. Es duro. El mensaje es duro. Pero... Pero es un juego que... Yo os lo recomiendo. Yo os lo recomiendo porque... Vamos, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Me parece un... Muy poco. Y no voy a decir... Hay muchos análisis, ¿vale? Entonces no. Si queréis ver un análisis, pasa como con la película de Zuko. Yo no quiero influenciar a nadie más que a que lo pruebe. Sin ver el vídeo de YouTube. Que no miren nada. Que no miren nada. Que no miren nada porque así entenderéis que es un juego recomendable. Recomendable. Así que nada. Yo creo que... Puedo dejar ya... El indie de la semana. Y hablaremos un poquito sobre los... Juegos más importantes... De esta semana. Juegos más importantes según Metacritic. Vamos a nombrarlo, ¿vale? Metacritic es una plataforma donde todos los juegos son votados tanto por la prensa especializada como por los usuarios. Esto lo vamos a intentar retomar todas las semanas para intentaros hablar sobre los juegos más votados por los usuarios. Vamos a pasar por alto las votaciones Forbes, por ejemplo, de Xbox Hub, que son prensa, ¿vale? Por ejemplo, Metacritic, que se basa en toda la prensa. Por ejemplo, Eurogamer vota como Metascore. Entonces, no es lo mismo que dijéramos. Esta semana el juego más votado es Zelda. Y el segundo también Zelda. Y el tercero en Persona 5. Pero eso es votado por la prensa especializada. Entonces, vamos a ir a los más votados por los usuarios que realmente yo creo... Yo creo que son los más adecuados para... Para decirnos si nos gustan o no nos gustan a los jugadores. Porque al final votan los jugadores. ¿Vale? El primero de ellos... Está Rakuen. Que yo no sé si lo habéis visto. ¿Lo conocéis? ¿O no lo conocéis? No lo conocemos. Jota. Yo no conozco... Vamos, de todos los tres no conozco ninguno. Aparte que no me llaman a todos ninguno. Ya estamos. ¿Suko? La verdad. Mira, tú que conoces más o menos a lo que te gusta mucho la cultura japonesa, por decirlo de algún modo... ¿Tú conoces a Laura Sigiara? Laura Sigiara. Laura Sigiara, sí. La diseñadora, compositora musical de este videojuego es Laura Sigiara. Rakuen es una aventura, ¿vale? Es una aventura en la que tu niño pequeño vive en un hospital. Y... Pues eso. Le pilla a su madre que le tiene un mundo de fantasía. Entonces, pues... Van a un bosque. En el bosque le conceden un deseo. Y con ese deseo, pues bueno... En torno a un mundo de fantasía. Vuelve al hospital. Mira a los vecinos. Hay problemas, misterios. La verdad es que es un juego, una aventura que prácticamente, pues eso, se basa en eso. Y es de Laura Sigiara. ¿La conoces? ¿Te suena Laura Sigiara o no? No, tío. La verdad es que no. Y si os digo que Laura Sigiara es... No, no, no. Tengo datos. Es la compositora de los sonidos de Plantas vs Zombies. Me lo creerí. Sí, Laura Sigiara es una compositora musical y desarrolladora que lleva, no sé, cuánto tiempo. Llevará 10, 12, 13 años en el sector. Y se dedicaba, pues eso, se dedicaba a hacer sonidos de... Sonidos de plantas vs Zombies o mascotas en World of Warcraft. Hizo la voz de Super Sweet Boy. Super Sweet Boy es la parte femenina de Super Beat Boy. Y eso, es una jabón que la verdad es que tiene... Ha hecho la cantidad de covers que no te puedes ni imaginar. Ha hecho un montón. Entonces, a los que os gustan las bandas sonoras, yo os recomiendo a esta mujer. Os recomiendo a esta mujer porque tiene unas bandas sonoras espectaculares. Entonces, Rakuen está en el primer puesto de Metacritic. El segundo es un juego bastante viejo, ¿vale? Se llama Roses in the Twilight y está en lo alto porque hace poco salió para PlayStation Vita. Ha salido en PlayStation Vita. Que... Bueno, y para... Sí, para PlayStation Vita. Y salió hace un año... No, salió el mes pasado en PC. El mes pasado en PC y... Yo creo que lleva un año en desarrollo. Es de Nipponichi Software. Nipponichi Software son los creadores de Disgaea. Este sí que tiene que sonar. Disgaea. El juego. ¿No habéis jugado ninguno a Disgaea tampoco? Jueguen. Estamos buenos, ¿eh? Estoy hablando... No tenemos tiempo. Estoy hablando... Ah, pero hambre... Pero el tiempo, paja. Hoy es el podcast del Co. Hoy vamos a dejar solo hablar al Co. El podcast del Co. Joder, macho. Disgaea 5 ha superado las 110.000 reservas en Nintendo Switch. Como no podéis conocer Disgaea, los fans de Nintendo os van a matar, ¿eh? Yo ya estoy discutido con los de Nintendo. No pasa nada. Joder, pero lleva... Es una saga que lleva 14 años, joder. No pasa nada, madre. Bueno, pues... Pues Arroz in the... Arroz in the Twilight es un juego de plataformas... Arroz con cosas. Arroz con cosas. Es un juego de plataformas. Un juego de plataformas en el que tienes que absorber sangre y transferirse los colores. Es un juego así monocromo, ¿vale? Pero la parte roja, dijéramos, que es la sangre, tú la puedes utilizar para hacer los puzzles y poder ir avanzando. Conforme más tengas, más verás sobre la historia de la protagonista. O sea, ¿cuál es el problema? Que este juego viene 100% en inglés. Entonces, sí, es un juego que está bien, pero yo ya pierde puntos porque viene 100% en inglés. Y bueno, ya ves tú. Y por último, el siguiente es Aero. Aero. A-Aero. Es exclusivo de Xbox One, si no me equivoco. Yo no tengo ni zorra idea de qué juego es este, sinceramente. Velocidad. No tengo ni idea. Aquí pone eso, que sí, que es un juego de velocidad y musical. Nada, nada. Oye, el Web Out de Xbox. La verdad es que desconozco por... Por lo que he leído, hombre, por lo que yo he leído me suena a eso. Velocidad a través de impresionantes, entornos, rastreo de cintas de luz. Coño, suerte con esas dos frases me recuerda a Web Out. Después, a lo mejor no tiene nada que ver. Pero esas dos frases... Sí, sí, sí. Ah, sí que sale también, está también para PC y en PlayStation. Salió el 11 de abril, así que lleva poquitos días. Yo desconocía. No, no, no. Pero parecen los coches del Rock Eldier, ¿no? No sé, tío. Pero... Sí, ¿verdad? Wittes, espérate. Que me ha ido. Espérate que me lo pongo. No sé, no... Este no... No tengo ni idea. O sea... No me preguntéis por qué... Porque lo desconozco. Sí que tiene pinta de ser una especie de... Wipe Out, pero... No sé. No... No desconocía. Hombre, hay... Hay bichos gigantes y todo, ¿eh? No es exactamente Wipe Out, es verdad. Sí que hay enemigos y todo. Pero bueno, seguro que tiene influencia de Wipe Out. Seguro. Aunque no te lo diga. Seguro, seguro, seguro. Seguro. Los creadores Madfellow ponen que es un juego de comida, tiros, de ciencia ficción. Velocidad, música cautivadora para crear un audiovisual increíble. Velocidad, Don Laves y... Pfff, banda sonora. Hacen hincapié la banda sonora, pero no... No dicen de qué va el juego. No, no, no. Bueno, los gráficos se parecen un poquito al... No Man's Sky, ¿eh? Uh-huh. Hombre, pero si este será él, ¿no? No se parece, tío, no estoy diciendo no malo, hombre. Será él... Pobre animalito. El... El No Man's Sky. El No Man's Sky del musical. El musical. ¿No? Aero, el musical. Aero, No Man's Sky y el musical. Sí, sí. Lo tenemos que matar a Eurovisión, a Jorgánomos más. Hombre, sí. ¿Tú crees que habrá gallitos y enseñar el culo o algo? ¿Tú crees que estás tú y voy a lavar? No sé. Ay, nunca se sabe. Madre mía. No sé, yo desconozco... Desconozco este juego. Sé que está para Steam. Pensaba que era exclusivo de Xbox. Me he equivocado. Está para Steam, Xbox y... Y Play 4. Y bueno, la gente... Resumiendo, que los usuarios de Metacritic y Visha tienen el gusto un poquillo estropeado. Digo yo. Ya está. Hombre, Jot, es buena jugabilidad, Jot. A ver, Jot, Jot. Ya no sé FIFA. Los que ponen en el todo, tío, vayan a hacer el aviso. Pero, hombre... Jot, 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 ¿a ti te gusta Zelda de Breath of the Wild? Ya está, mola. A ver, me podría gustar, me podría gustar. No, no lo he probado todavía. Y... ¿Y Persona 5? No lo he jugado todavía tampoco. ¿Y qué? ¿Te llaman o no te llaman? Bueno, me llama más Persona 5. Más que Zelda. Pues Persona 5 es un RPG... Un poco rollo... Pero bueno. A ver, a ver, que a mí me gusta. A mí me gusta. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Y nos vamos a hablar sobre los juegos que hemos estado jugando esta semana. ¡Sukko! Dime... Aún no estás por ahí, perfecto. Bueno, cuéntanos... Sí, pero escucho, escucho ahí, escucho ahí de entrecortado la conversación, tío. No puedo, no puedo participar mucho, tío. La verdad es que está... Este programa está siendo un poco complicado porque yo también estoy teniendo aquí problemas y a veces eso se ve un poco así mal. ¿A qué has estado jugando esta semana? ¿A qué has estado jugando esta semana? Pues he estado jugando al Sniper Ghost Warrior. He estado jugando al Alienation. Y he estado jugando a el Injustice 2 del móvil que ha salido. Estoy ahí dándole visio un poquito porque sale la semana que viene en Play 4. Y jugando al del móvil puedes ir poco a poco desbloqueando también armaduras para utilizarlo en la Play 4. Así que... Así me gusta, así me gusta. Que vas avanzando. Dime ahí los huequitos que puedo tener. Como si quiero provecho, ¿eh? Y juego un poquito. Pues has jugado un poco, ¿eh? ¿Has probado la demo de Play? Sí. Ah, sí, sí, sí. Probé la demo de Play, es verdad, también. No me acordaba. Como hace bastante tiempo que lo grabamos. Tres o cuatro años que lo grabamos. Sí, sí. La estuve probando y la verdad me gustó. Es bastante interesante. Pero... Me gusta más el Dishonored. Me gusta más lo que hizo Betesta con Dishonored antes que con el Play. Yo también lo he jugado. Pero tiene pinta de un muy buen juego. A ver, a ver, la votación de Metacritic está bastante alta. Pero yo, por ejemplo, ¿ves? A este, a Play, yo lo llamaría Half-Life. Sí. No, si te das cuenta, los bichitos negros son muy parecidos a los bichitos del Half-Life. A mí, yo me recuerda a ser Half-Life de las Paranoias. El Half-Life de las Paranoias. Es un poco extraño. A mí no me disgusta, ¿eh? No me disgusta, la verdad. No, yo no descarto de pillarlo cuando esté baratito el jueguecito. Eso es, cuando esté baratito. Ahí la verdad. Ahí la verdad. Un juego que yo creo que sí, que puede petarlo, ¿eh? Hay gente que le dicen que es el ya de Space de Betesta. Sí, porque los muñequitos estos que salen, que puede ser cualquier cosa, no me acuerdo cómo se llaman, que son como polifórmicos, sí que pueden llegar a hacer alusión a los bichitos que salen en ese juego, la verdad. Pues yo me he pasado ya por fin los dos Star Wars, el poder de la fuerza. Me gustó más el dos, pero llega un momento que es muy repetitivo, tío. Tiene que hacer siempre lo mismo, los mismos enemigos y es más cortito, pero bueno. Están bien, están bien los dos. Y también me he pasado la historia principal de Ripping 2, no me esperaba que fuera tan larga, la verdad. Y he dejado por hacer las misiones secundarias y un montón de cosas sueltas. Y las expansiones también, el año de las serpientes y pesadillas en North Point. Pesadillas en North Point es el de los zombies, digamos. Bueno, no son zombies en realidad, son zombies medio fantasmas, los enemigos. Y en el otro, en el año de la serpiente, haces de policía, pero con el coche de policía, el uniforme de policía, tiene que hacer cazos menos importantes. Está chulo también, la verdad. Y ahora me quiero poner con The Witcher 3, que me lo quiero seguir con The Witcher 3. También empecé con la carrera del FIFA, que lo tenía ahí olvidado. Y mira, lo voy a empezar a ver cómo es. Qué drama, qué drama tiene el pobre. Y nada, por ahí. Y ya está, hasta ahí. Que yo recuerdo ahora mismo eso. Muy bien, pues has jugado bastante. Has jugado bastante. Yosu, ¿tú a qué se está jugando? Pues nada, pues yo... He sigo jugando a Super Mario World, con mi hijo pequeño, que es un vicio lo que tiene, condenado increíble, que siempre está con Mario en la boca. Pero bueno, es buen juego, ya lo sabéis. Eso es buen juego. Después también me pasé el seco, es mentira, en Enfemos First Light, que ya lo sabéis, por lo que lo puse por la Org. Que bueno, entretenido, me pareció muy chiquillo ese juego, pero en total, se lo bajó mi hijo y no sabía qué jugar. Y dije, pfff, el juego lo ha jugado. Y como dura poquito, pues me lo pasé. Ya está, ahora que tampoco, ni, vamos, que me pinchan ni me sacan ni sangre con ese juego. Pero bueno. Sí, he jugado un poquito más al Fallout 4. Ahí, poquito a poquito, despacito, despacito, ¿sabes? Porque Fallout 3 es de ir despacito, sin prisa ninguna. Sí. Y al que más he gustado jugando ha sido a este, lo que dieron gratis ahí en el store de Play 4, en Knights of Valor, este que es de japonés pegando hostias como panes. No, no, lo he probado. Y la, pues a mí me está gustando mucho. Es, vamos, es, vamos, un beat'em up de pegar bofetones a todo el que se pone por delante, jefe final, te mejoran las armaduras, te mejoran las fadas, y ala, y tienes por delante. Pero la verdad es que me está gustando mucho ese juego. Y ya me queda nada, me quedan dos jefes solo. O sea, que la semana que viene, si hablamos, seguro que ya me lo he pasado. Y ya está, y el Clash Royale me lo he dejado de lado. O sea, lo siento al chaval que me he metido, porque me he metido un chaval, pero me lo he dejado porque es que también mi hijo pequeño me quita del clan, me borra el juego, me lo instala, y al final, como me quema tanto, pues no juego, ¿sabes? Me lo he quitado en todo, y ya tomas por culo lo que es royal. Hombre, joder, hay que tener aquí un montón de cacharros. Tomas por culo, claro. Y nada, y aprovecho para saludar a un amiguete, Ángel Palma, que siempre nos escucha y lo echaba de menos, el podcast. Un besito y un abrazo. Siempre Ángel Palma, siempre está ahí. Sí, y un secretito que lo voy a hacer aquí, vamos a hacer una partida a los dos y lo vamos a grabar para la orden, para que no se escucha nadie. Guay, guay. Pero lo haremos en valenciano, que es muy valenciano. Sí, sí, en valenciano. Con subtítulos. Así vamos aprendiendo en valenciano. Pues yo... Este chico es muy valenciano. Yo esta semana, la verdad es que... he jugado bastante, ¿eh? He jugado... Hasta tengo que mirarlo en la lista porque ya ni me acuerdo. He jugado al click and point este de matar bichos, que tienes que estar dándole todos los días a los botones. La partida diaria no puede fallar. El clicker heroes. Es un juego de mierda, pero que si es un puto vicio. Madre mía. Te lo juro. Es el típico juego de Bobby que juegáis en las consolas. Que nunca jugaría a J. ¿Qué te vas? Que tienes un callo. Un callo en el dedo de tanto pegarle ahí al click, 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 click. Sí, sí, sí. Estoy típico picado, ¿eh? He jugado al Glitter Nightmare. He estado probando el Gianna Sister Twisted Dream. La verdad es que me ha decepcionado el Twisted Dream. Me ha decepcionado muchísimo porque yo pensaba que iba a ser fasecitas, pero más con un poco de historia. Y es un juego muy desfasado, ¿eh? Muy, 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 muy desfasado. Es un juego muy desfasado y... Me he quedado un poco chafado. Esperaba un poquito más, esperaba un poquito más sobre este juego. También está jugando a Red Redemption, que tengo que... He dicho que tengo que pasarme este año tres juegos de largo recorrido. Este es uno. En el red de las redes. Ya me pasé Witcher 3. Queda este y... Aparte de Little Nightmare, he estado jugando un poquito a Deserci Brutal, que ya lo tengo a mitad. Me llevo tres... cuatro casos. Cuatro. Llevo cuatro casos. Y... De Zelda. A Zelda, de verdad, es otro juego. Está jugando a Zelda y puedo decir que me está sorprendiendo. Todo el mundo dice, ah, va a haber un antes y un después en los videojuegos, gracias a Zelda. Ay... Lo mejor juego hace 20 años, pues... A ver... Mmm... ¿Va a haber un antes y un después? Sí. ¿Por qué? Porque este juego, lo que ha hecho, ha sido que todos los juegos, todos, todos juegos que te imagines de mundo abierto, ha hecho que todos los juegos tienen algo de especial en ese sector, pues, yo que sé, en uno, la física, en otro, el tiempo, el poder jugar de noche y de día, en otro, pues, las misiones que... Lo que ha hecho este juego es que ha unido todas las técnicas que hay... Alito, porque vamos a hacer un... Un juego, yo que sé, mundo abierto. No, no, vamos a hacer... Aquí vamos a hacer el megajuego, ya que tenemos aquí a gente joven. Ah, pero es que Zelda no salta. Pues, tiene que saltar. Es que Zelda no sé qué. Han cogido una historia que no tengo ni puta idea en qué parte está, porque solo he jugado a este y al Zelda de la Nintendo de 8-bit. Entonces no sé en cuál está. Pero es, pues eso, todo muy dulce, todo muy suave, un sandbox muy grande, si se pone la luz de noche roja, vuelven a revivir los enemigos, todo te llama la atención, quieres ir a por un cofre, quieres ir a por un puesto de lado... Es un juego que yo, sí, no lo voy a ir recomendando. Llevo 20 horas de juego y no he hecho nada. O sea, 20 horas de juego y no he hecho nada y yo sí lo recomiendo. Y así que nada, eso, eso es lo que estaba haciendo. Ojo. Bueno, también, perdón. Yo también he jugado al spinner. No quería decirlo, pero lo digo. También he jugado. Ojo, eh. ¿Eh? Me ha dado tiempo hasta de leer. ¿Coño? Sí, sí, sí. Tengo aquí un par de libros que me recomendaron y ahí lo estoy. Estoy leyendo menos, me están gustando bastante. Pues nada, yo creo que podemos cerrar el podcast ya, ¿o qué? El podcast del Coop, porque hoy no habéis hablado con nadie, cabrones. Lo habéis dejado solo. Pero con lo que te gusta así hablar, hombre. No te has dejado nada hoy, picha. ¿Me habéis dejado solo? Alone in the dark. Alone in the podcast. Pues nada, vamos a ir cerrando el programa. Y nada, lo he dicho, somos tertuliacos, el podcast de La Orden Gamer. Que no lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a decir ahora. Suko, Jota, Yosu. Un placer. Y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!